He cometido grandes errores, los he pagado A la edad de 81 años se da a conocer que ha fallecido Andrés García Es una consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar Si hay algo en la vida que mueve al polémico actor es el amor por sus hijos Pero le encantan las mujeres al Chano La sonrisa más bella del mundo Dios mío, era un pecado, pecado verlo Andrés García es todo un personaje, está en el Pantera ¿Es cierto que a los 19 años empezaste a contar y habías estado con 600 mujeres? Yo nunca tengo una sola mujer Tú tenías dos tumores Dos tumores en la próstata grande Hicimos una entrevista y en la noche se enfermó El actor había querido reunirse con sus hijos para arreglar los problemas que habían tenido en el pasado Todos deberíamos tratar de ser mejores personas con el tiempo ¿Piensa usted en la muerte? Yo lo tengo muy presente, además la vida no se termina con la muerte La muerte no es una puerta que se cierra, es una puerta que se abre Comenzó su carrera profesional con 25 años en la película Chano Vamos A partir de allí fue considerado como un sex símbolo masculino por más de dos décadas Su sólida figura y gran atractivo lo convirtieron en galán inmediato de los proyectos profesionales que representó por cuatro décadas Sapien escribe su cómic basado en mí y me dibuja a mí Cuando llevaban como cinco o no sé cuántos años de tener éxito el cómic, que era el más vendido en la República Mexicana Les da por hacer una película y empiezan a buscar a un actor que se parezca al cómic y que sepa meterse con los tiburones Luego de grabar decenas de películas en el cine, comenzó a hacer telenovelas Conocido como un mujeriego empedernido, Andrés García se ha casado al menos tres veces y tiene 16 hijos Yo he vivido con muchísimas mujeres en mi vida y de las cuales muchas de ellas tenían hijos Crecieron conmigo, me dicen papá, pero no son hijos que yo haya hecho 18 hijos Pero los medios han dado a entender como que todos los hijos los hice yo El actor Andrés García nos compartió que ahora que requiere ir al hospital por sus problemas de salud Ninguno de sus tres hijos, los actores Leonardo, Andrés y Andrea, se han tomado el tiempo para llevarlo al médico Tú tenías dos tumores Dos tumores en la próstata grandes De tamaño importante Importante y ya a punto de pasar a la vejiga, que es cuando son más peligrosos Sí, del cual tú te salvaste Así es Pero ya se está acercando el momento de irse ¿Piensa usted en la muerte? A cada rato, de hecho la estoy esperando ya desde hace como dos años A la edad de 81 años se da a conocer que ha fallecido Andrés García El actor había querido reunirse con sus hijos para arreglar los problemas que habían tenido en el pasado La relación con mis hijos no me ha salido como yo quisiera Y yo he querido muchísimo a mis hijos He sufrido mucho por ellos Pero no me han salido las cosas, ni modo que les eche la culpa a ellos, la culpa es mía He cometido grandes errores, los he pagado Los he pagado muy caros Es una consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar Todo el mundo lo hemos hecho bien, mal y peor Así es, pero hay que decírselo para que no se le olvide a uno Y aprender de los errores Para mejorar como persona Todos deberíamos tratar de ser mejores personas con el tiempo No peores Yo lo tengo muy presente Además la vida no se termina con la muerte La muerte no es una puerta que se cierra Es una puerta que se abre